¿Has recorrido muchos lugares y no encuentras solución a todos tus males? ¡Basta ya! Visita ahora mismo la clínica del alma de tu médico naturista, Jacobo Reyes. Resuelve todos los males del cuerpo y el alma con la medicina tradicional, ayahuasca, y la radiografía natural del CUI, que tiene la virtud de extraer todos los males del cuerpo, Jacobo Reyes. Viene floreciendo a muchos a nivel nacional e internacional en la salud, dinero, amor y trabajo. Tu médico naturista, Jacobo Reyes. Informes al 989-1036-60999-854176. Teléfono fijo, 01522-4930. La clínica del alma de tu médico naturista, Jacobo Reyes. Te espero.